En un principio, fue la montaña del Benacantil. Sobre ella los árabes construyen el actual castillo de Santa Bárbara. Siglos después, durante la Guerra de la Independencia, se construye también el castillo de San Fernando en el Monte Tosal. Eduxi. La historia entre dos castillos. Tu historia. La fuensanta que nacía del Monte Tosal, proporcionaba con su molino el riego y el abastecimiento de agua a pequeños asentamientos, que acabarían formando Medina-la-Kant. Sus habitantes consiguieron que las aguas llegaran hasta las puertas de la ciudad mediante un sistema de canalizaciones subterráneas, o Kants. La fuente que brotaba de forma espontánea fue utilizada hasta bien entrado el siglo XIX en unión de otras fuentes cercanas a medida que la ciudad crecía y demandaba más agua. El 4 de marzo de 1709, a las 5 de la madrugada, parte del baluarte del castillo de Santa Bárbara caía ante el asedio de los franceses bajo el mando del general Dasfeld, que enviado por Felipe V, pretende echar al ejército inglés acuartelado en el castillo de Santa Bárbara. El general abre una mina de dos brazos y coloca en ella una cantidad nunca vista hasta la fecha de pólvora. Fallecieron 150 soldados ostracistas y un número indeterminado de vecinos del barrio antiguo a causa de los desprendimientos. Los ingleses se rindieron parcialmente hasta abandonar definitivamente el castillo. Un siglo después, Francia ya no es nuestra aliada. Napoleón pretende invadir toda España. Alicante, ante el posible ataque a la ciudad, decide construir con urgencia el castillo de San Fernando en el Monte Tosal. Prácticamente no llegó a utilizarse para la guerra. En la contienda con los franceses, el Hospital del Rey acogió a todos los heridos en la batalla que se desarrollaba especialmente en las huertas de los alrededores. Los franceses sabían que el acceso a la ciudad iba a ser muy difícil. El Hospital del Rey actualmente y desde hace años es una comandancia de la Guardia Civil. En el verano de 1854, el vasco Gonzalo Trinitario de Quijano fue elegido gobernador de Alicante. Luchó valientemente contra el cólera en una ciudad devastada por la muerte. Ocúpese de traer agua limpia de Alcoraya. Esta gente no puede estar sin apoyo espiritual. El cólera mata a 115 personas al día. Tenga preparado mi caballo y un carruaje. Esta tarde iremos a Castalla. Quijano lucha sin descanso para salvar y ayudar a todos los enfermos, exigiendo el retorno a la ciudad de toda la iglesia y los políticos para dar apoyo a la población. Desgraciadamente, él también muere preso de la enfermedad el último día oficial de la pandemia contra la que había luchado. Ni siquiera había cumplido un mes desde su nombramiento. Desde su creación en 1801, las cigarreras fue un colectivo pionero, gracias a la entrada en el mundo laboral de la mujer, obteniendo una independencia económica inusual para la época. Los marchantes aprovechaban esa independencia para venderles todo tipo de mercancías que pudieran ser de su interés. Muchos alicantinos aprendieron a leer y escribir gracias al maestro Eliseo Villanueva Martínez. Fue el primer maestro de la escuela graduada Joaquín Costa en Alicante y durante años fue su director. Más tarde, el colegio pasó a llamarse Colegio Público Campoamor. Don Eliseo fue pionero en lo que hoy se denomina Educación Integral, matriculando a los primeros alumnos con deficiencias. La gente de la ciudad se acostumbró a guardarlos en seres viejos para quemarlos la noche de San Juan. De allí surgió lo que son las hogueras de nuestra ciudad en los que la tradición nos invita a renovar la vida quemando todo lo anterior. En la actualidad existen un centenar de hogueras oficiales además de barracas que ayudan a que perviva una fiesta considerada bien de interés turístico representada con el monumento al foguerer situado en la plaza de España obra del escultor José Gutiérrez. En 1936 estalla la guerra civil después de un golpe de estado que fracasó. Alicante aún muy alejado del frente sufre los primeros bombardeos en noviembre del mismo año. Se construye algo más de un centenar de refugios públicos y otros privados en toda la ciudad. La gente aprende sin remedio a convivir con ellos en condiciones muy difíciles. El 25 de mayo de 1938 se produce el acto más dramático de la guerra cuando la aviación italiana ataca sin contemplación el mercado central de Alicante en hora punta arrojando 90 bombas que acabarían con la vida de más de 300 personas especialmente mujeres y niños y dejaría afectadas a más de un millar. La guerra acabaría en el 39. Los alicantinos todavía recordamos aquel fatídico día. Con el paso del tiempo los negocios se rehicieron. Algunos de ellos como la horchatería azul siguen ahí para el deleite de sus magníficos productos artesanales. Edusi la historia entre dos castillos tu historia.